Desde Albuán nos sumamos a... La propuesta de atacarle a contra el hambre. Y quitamos la piedra del miedo que nos separa a unas personas de otras. Perchona van a hacer gaichu en Arria, bendurra de en Arria, que encenduvo. Y nominamos al Colegio de Jesuitas de Pamplona, a la Asociación SEI, a CEAS Navarra. Sus maneras, a derribar los muros. ¡Gracias!